¿Cómo no? El científico quiere entender el mundo, explorar el mundo, pero no pretende cambiarlo. El técnico, esencialmente, diseña artefactos, quiere cambiar el mundo, quiere mejorar o empeorar. Artefactos ya sea para vivir mejor, ya para matar mejor. En todo caso, las actitudes son totalmente diferentes. La del científico que estudia la realidad, la del técnico que pretende cambiarla. Incluso el tipo de problemas es radicalmente diferente. El científico aborda casi siempre problemas directos, problemas de causa-efecto. El técnico aborda casi siempre problemas inversos. Defecto acá. Yo quiero tal efecto. ¿Cómo hago para cazar lauchas mejor que con esta trampa? ¿Cómo hago para que las ondas que transmite la televisora lleguen a Chukisaka y no a Mongolia? Empieza por los deseos o por las finalidades, por los efectos. A ver cuáles son las causas, cuáles son los mecanismos. Es un problema. Los técnicos creadores, los técnicos que hacen diseño de artefactos, enfrentan un problema mucho más difícil que los científicos. Yo di en la U hace muchos años, 60, un curso sobre antenas. Y los dos desde el punto de vista del físico. Dada una antena de tal forma, con tal corriente, ¿cuál es el campo electromagnético que emite? Eso no le interesa tanto al ingeniero de telecomunicaciones como a este otro. ¿Cómo hago para transmitir señales de aquí a Tucumán? Ahora, el científico descubre regularidades. ¿Quién protocoliza para evitar que esas regularidades descubiertas por el científico sean utilizadas con un sentido tóxico? Ah, bueno, eso es un problema político. La ciudadanía, el ciudadano tiene que opinar sobre el lugar que desempeñan las técnicas, por ejemplo, las técnicas meditadas, en la conducción de las sociedades del Estado. A la ciencia no hay que controlar, a la técnica sí, porque puede ser peligrosa. Acuérdese de la famosa entrevista que concedió el Ayatorra Komeini a Oriana Falacci, la famosa periodista italiana. Oriana Falacci le preguntó, de Eminencia o no sé cómo se llaman, ¿qué piensa usted con la ciencia y con la técnica? Y el Ayatorra claramente le dijo, a la ciencia, a la técnica la vamos a abrazar porque es útil, a la ciencia la vamos a eliminar porque es peligrosa.